Cerquita de Azuchal, hasta Almendralejo, hasta la Plaza de Toros, ya hemos contado que este año la Fiesta de las Candelas va a tener que celebrarse en la intimidad de los hogares almendrales, que es una fiesta de interés turístico regional, que no por ello vamos a dejar de vivirla lo máximo posible en Carni, con una hoguera que organiza el ayuntamiento y que la gente puede seguir con nosotros y a través de las redes sociales. Pues ya lo estamos viendo compañeros, Antonio, el encargado de prender esta única hoguera de este año en las Candelas aquí en Almendralejo, pues va a prender ahora mismo esta pantaruja tan especial, hecha para todos aquellos sanitarios y en honor a todos los sanitarios. Vamos a ver cómo está ahí a punto de encenderla, cómo se está prendiendo ahora mismo, vamos a intentar hablar con él, no sé si en estos momentos se puede porque como veis estamos rodeados de medios de comunicación, es un evento a puerta cerrada, no puede entrar nadie por protocolo COVID y bueno pues como ya vemos vamos a hablar mientras tanto con el que bueno pues ha creado esta pantaruja Juan Juama, muy buenas tardes, se va a quemar. Y ese es el objetivo, ¿verdad? El objetivo es quemar lo malo que tenemos por culpa de la pandemia y eliminar de nosotros pues todo lo malo que ha pasado durante el 2020 y que este 21 lo dejemos para el recuerdo. Una pantaruja muy representativa, ahí vemos, cuéntanos un poco qué es lo que te ha inspirado. Pues me he inspirado en que por desgracia el COVID se está llevando y está matando a mucha gente, entonces pues por eso lo he querido reflejar al COVID agarrado de la mano y luego pues el tema de la… Nuestros, 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 de todos los días, ¿no? El gel hidroalcohólico, los guantes… Exactamente, lo que no queremos ya que estamos hasta las narices de tenerlo y de usarlo, entonces pues por eso lo quiero quitar del medio y a ver si acaso somos capaces de eliminar estas cosas malas que están pasando. Una hoguera también dedicada para todos esos sanitarios que están dando la vida por nosotras, ¿verdad? Claro, pues que se lo merecen porque ellos son los que están en primera línea de batalla y claro, aunque todos los estamos sufriendo, pero el suyo es peor porque aparte del sufrimiento que tenemos toda la gente, tienen el psicológico de soportar todas esas cosas. Entonces pues… Un trabajo que no es cuece que se quema, ¿verdad? Que se queme, ¿verdad? No, para nada, para nada. Para eso está hecho. Para eso está hecho y a ver si acaso es verdad que quemando las cosas malas, como dicen aquí, que quemando las cosas malas en las candelas se van. Muchísimas gracias, Juanma. Vamos a intentar también hablar con Tamara, la concejala de festejos. Tamara, unas candelas diferentes, ¿no? Unas candelas diferentes, atípicas. La verdad es que se viven de esta forma con esa época de tristeza, ¿no? Porque la situación sanitaria no nos permite celebrarla como en otros años, pero bueno, hemos creído que a través de los medios de comunicación, a los que ustedes representan, bueno, pues llevarle a los almendralejenses y a todos los extremeños ese cachito de candelas hasta sus hogares a través de la pantalla. Así que bueno. Estamos oyendo repicar ahora mismo esas campanas de la Iglesia de la Purificación, un momento representativo, ¿no? En el que ahora mismo en Almendralejo pues se prenderían todas las candelas de todas las calles. Exactamente. Esas campanas siempre nos indican el comienzo de todas las candelas y en ese momento prenden todas las candelas de Almendralejo, que es el pueblo entero, lleno de fuego, lleno de esas hogueras y con todos los vecinos en la calle compartiendo pues esa convivencia con los colegios, las asociaciones, los establecimientos de hostelería y bueno, como digo, compartiendo entre todos esa gastronomía, esas pantarujas y esta tradición que son las candelas. Vamos a ver si podemos hablar, compañeros, con Antonio, el encargado de prender esta candela. ¿Por qué? Vamos a preguntárselo a él mismo. Antonio, muy buenas tardes y disculpe que te moleste en tu... Nada, no, por favor, ninguna molestia. Cuéntame. ¿Usted es sanitario? Yo soy ATS, señor enfermero. ¿Por qué te han mencionado a ti como el que tiene que prender este año la candela? Bueno, pues por... Afortunado, ¿no? Sí, bueno, para mí es un honor. Estoy, digamos, abrumado, de cierto modo. Nada, bueno, soy muy conocido, llevo muchos años trabajando en Vendalejo, estoy involucrado en muchos temas, estoy a caliente, en muchos temas, voy, 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 en muchos temas asociativos. De hecho, soy el delegado de la hermandad de donantes de sangre, desde hace ya bastantes años. Y nada más, han tenido bien acordarse de mí y aquí estoy. ¿Qué se siente al quemar estas pantarujas tan representativas, Antonio? No, pero representativas, representativas. Esto siempre se ha hecho, por lo que yo conozco, para quemar los malos espíritus y qué mejor ocasión que esta para quemar estos malos espíritus. Tú como sanitario, pues los conoces bien, ¿no? Bueno, sí, en cierto modo, pero bueno, lo importante es que se queme todo esto. Pues que se queme todo esto, ¿no? Mi agradecimiento al gremio sanitario y al gremio médico, ¿eh? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, que no se nos olvide. Y como he dicho anteriormente, mi recuerdo, un recuerdo muy emotivo para los fallecidos. Pues ya lo han oído, compañeros, más claro el agua. Esta candela ya empieza a prender, ya se empiezan a quemar todos esos malos augurios, este gel hidroalcohólico, este virus, estas mascarillas que tanto nos estamos poniendo este año y ojalá, ojalá este año 2021 podamos vivir un poquito mejor y sin todas estas, sin todos este bicho. Gracias, Encarne. Y nos quedamos con esa imagen y sobre todo con el sentimiento que impregna esta fiesta de las candelas y que es tan importante para todos los vecinos de Almendralejo. Yo la he vivido en algunas ocasiones y desde luego que merece mucho la pena cuidarla y sentirla, aunque sea en estos momentos en los que no podemos estar cerca unos días.